Como todos los días vamos a hablar mucho de fútbol, pero tengo que hablar de otra cosa primero. Tiene que ver con el fútbol, tiene que ver con la FIFA, ¿sí? Porque en breve, me tiro a la pileta, en breve, Mauricio Macri será nombrado como presidente asesor de una fundación que tendrá mucho vínculo obviamente en Sudamérica y de esta forma vuelve al fútbol. De alguna manera vuelve al fútbol, vuelve al ruedo. Mauricio Macri, expresidente de los argentinos, será asesor y presidente de una fundación directo y directamente vinculada con FIFA. Esto no está confirmado, esto no está anunciado, se lo anunciamos nosotros primero que nadie, estoy seguro de eso. Ya había en junio pasado Macri recibido, justamente detrás mío está esta foto que lo muestra, había recibido de Infantino y de Alejandro Domínguez un premio, el premio mayor que tiene FIFA por su vínculo y su forma de trabajar por el fútbol, su aporta al fútbol mundial y ahora, que ya no tiene los fueros presidenciales y puede ser nombrado porque si no la FIFA no lo permite, fue designado para presidir una fundación. No hay demasiados detalles todavía, esto de verdad es una cuestión, una premisa casi mundial porque no se ha anunciado y bueno, me entré de ahí muy confiable que me contó y ya de a poquito va a empezar a repercutir por todos lados, pero vamos a ver exactamente de qué trata. Lo que yo tengo es que es una fundación que tendrá fondos para repartir y para fortalecer el vínculo de FIFA en Sudamérica con el fútbol femenino, el fútbol masculino de los más chicos, desde bien chicos y Macri manejará esa fundación.